Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda su amigo Roger Muñoz, director de este Ministerio de Guerra Espiritual Cristo Libera Internacional. Vamos a presentarles a ustedes el recorrido virtual de lo que será la sede, este gran proyecto, mi hermano, la sede principal del Ministerio Cristo Libera. Aleluya, aleluya. Mi hermano, como sabrán ustedes, este ministerio tiene más de 10 años. Estamos en 2011, en donde se han entrenado más de 200 mil hombres y mujeres que hoy en día son guerreros en guerra espiritual, liberación. Actualmente tenemos más de 15 mil estudiantes. También tenemos más de mil maestros y coordinadores. Queremos que todos estos hombres y mujeres que se han entrenado en guerra espiritual y se están incluso entrenando y los que se van a entrenar en el futuro tengan un lugar, para que nos puedan tener una sede en donde podamos reunirnos, dar congresos, seminarios mundiales, donde podemos compartir. Esto es el objetivo, mis hermanos. Por lo tanto, a usted lo invito a participar de esta gran obra. Manténgalo en oraciones y sobre todo también necesitamos que nos apoye financieramente. Los que invierten en esta obra, va a estar su nombre colocado en una placa grande que vamos a colocar en la entrada de la sede. Y cómo honrarlo, por qué honrarlo a los que van a apoyar, porque es una obra alta, costosa, pero mi hermano, pero la obra a ser tremenda de bendición para el mundo entero. Así que necesitamos el apoyo de ustedes para esto. Mi hermano, esto es tremendo, tremendo, porque en esta sede, como usted va a ver el recorrido virtual que se va a presentar a consiguiente, ahí vamos a tener, aparte de congresos mundiales, seminarios de guerra espiritual, vamos a tener también, vamos a atender la obra social. Vamos a tener allá centros de salud para personas con discapacidad. Vamos a tener ahí personas que necesitan ayuda, vamos a tener ahí, va a haber su mercado, vamos a tener una clínica, una clínica. Hermano, o sea que esto va a ser tremendo, tremendo, tremendo. Y sobre todo también un lugar donde usted se va a alojar, sí, vamos a construir una especie de un hotel para que usted también, cuando usted venga de allá, de su país, tenga donde alojarse. Esto es tremendo, tremendo. Así que, mi hermano querido, lo invito desde ya a participar de esta gran obra de Jesucristo. Y lo hacemos todo por él y para él, para su gloria, porque se lo merece, mi hermano. Él pagó un precio alto por nosotros en la Cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros, aunque no tenemos que pagarle, pero nosotros ahora nos toca ahora ser agradecidos e invertir en su reino. Que su reino se extienda por todas partes, mis hermanos. Así que, hermano, los invito a poder esta gran obra para la honra y gloria de Jesucristo. Bendiciones. Bye.